Un hombre perdió la vida al ser arrollado por un tractocamión en Buga, se investiga si fue suicidio o accidente. Policía de Tulu advierte sobre los peligros de la venta de vehículos en redes sociales. Capturados presuntos autores de secuestro de pareja de esposos en Buga. Siguen las denuncias por mal servicio en las EPS. Dos nuevos casos hoy en CNC Noticias. Gobernación aspira a entregar pronto las obras de la Alameda del río Tuluá. En deportes, Cor Tuluá de cara al 2019, con sueños y metas de la mano de su presidente ejecutivo. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias. Iniciamos con información. Un hombre falleció en la doble calzada a la altura de la cárcel de Buga, sentido norte-sur. Se investiga si esta persona se habría lanzado a un tractocamión que pasaba por el lugar o si, por el contrario, fue arrollado. Las primeras informaciones indican que se trata de Fernando Pérez, quien era un constructor que trabajaba en la carrera 11 entre calles séptima y octava de la ciudad de Buga. Autoridades investigan para esclarecer los hechos. Continuando con más información, el comandante de la estación de policía Tuluá hizo un llamado a la comunidad para que tenga cuidado a la hora de ofertar vehículos por redes sociales, ya que se puede caer víctima de fraudes y otros peligrosos. Entendemos que las redes sociales es un mecanismo de dar información, de suministrar también muchas veces orientación para algunos productos y algunas actividades especiales que normalmente desarrolla la comunidad, pero sí es preocupante en algunos casos donde se utilizan algunas redes sociales sociales para la comercialización de elementos o productos, algunos con tendencia ilegal y hay otros que pueden ser legal el producto como tal, pero no se cumplen con los requisitos o parámetros de seguridad para la compra de estos elementos. Hemos detectado casos donde se comercializan vehículos. Estos vehículos aparentemente con el número de placas no presentan ninguna clase de antecedentes judiciales, pero ya cuando se han revisado por el técnico automotores de la SIJIN, aparecen que estos vehículos son hurtados, están gemeliados o tienen alguna adulteración en los sistemas de identificación. Entonces la invitación es para todas las personas que utilizan las redes sociales para este tema del comercio o para compra de elementos, pues ten mucho cuidado. Hemos notado en otros casos donde se hace la consignación y no le llega nunca el producto o se hace la consignación y llegan productos totalmente diferentes a los que muchas veces se solicitaron. Entonces que sean unas páginas legalmente constituidas, que tengan obviamente una trayectoria comercial, es importante para generar las compras, tratar del manejo adecuado también de las tarjetas de crédito, que muchas veces en cualquier espacio de las redes sociales no se puede suministrar tampoco los datos personales y el tema de las tarjetas de crédito y así evitamos que muchas personas sean engañadas o que en un momento dado no sea el producto que ellos requerían. Bueno Mayor, en el tema de la compra y venta, por ejemplo, de vehículos, aquí en el distrito se tiene precisamente el profesional para la verificación de esos datos. Sí, es decirle a todos los televidentes que acá en la estación Tuluá contamos con un técnico automotores. Este técnico hace la inspección como tal del vehículo, revisa los sistemas de identificación y puede consultar cualquier ciudadano que requiera el servicio de la Policía Nacional aquí en el comando de estación, exactamente en las instalaciones de la SIJIN Tuluá. Fueron capturados dos presuntos integrantes de la banda de Moisés, investigados por secuestro de una pareja en Buga. Los indicados serán presentados en las próximas horas en un juzgado penal de Cali para la audiencia de control de garantías. Los operativos se realizaron en los municipios de Viges y Buga. La Fiscalía Seccional Especializada Delegada Antelgaula investigó a Gustavo Hupocruz y a Luis Alberto Restrepo Sierra. En contra de dos hombres hay una investigación como presuntos cautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado agravado. En contra de los dos indicados, el juez Tercero Penel Municipal con funciones de control de garantías había expedido una orden de captura. Según la Fiscalía, los hechos que dieron lugar a esas capturas fueron denunciadas el pasado 7 de septiembre de 2016 por una mujer, quien narró que sus padres fueron abordados por varios hombres encapuchados y armados cuando se encontraban descansando en su finca en zona rural de Buga. Los sujetos los recibieron desde las 10 y 30 de la mañana hasta las 11 de la noche cuando el manifestado era el padre que se iban a llevar a su esposa y le daban cuatro días para conseguir 300 millones de pesos que debía entregarles por su liberación. Además de secuestro, los hombres le botaron a la pareja una cadena de oro, un teléfono celular y un millón de pesos. Luego de 27 días de cautivio y negociaciones, la mujer secuestrada fue abandonada en un pedaje rural cerca del municipio de Buga, luego que su familia realizara el pago de 60 millones de pesos por su liberación. El 29 de marzo de 2017 fueron capturados tres integrantes de la banda, entre ellas Moisés Jaramillo Cruz, alias Moisés, presunto jefe de la organización criminal, quien aparece relacionado en otras investigaciones por secuestro absorcivo y extorsión. Los indiciados serán presentados en las próximas horas ante un juzgado penal municipal de Cali para las audiencias de control de garantías. Siguen las protestas contra la falta de pago de una empresa contratista del municipio de Trujillo. Otro hombre se encadenó pidiendo que se le pague lo que se le adeuda. Este hombre es otro de los descontratistas de una empresa encargada de varias obras en el municipio de Trujillo. Igual que hizo uno de sus compañeros el pasado lunes, él también decidió encadenarse para presionar el pago a sus honorarios. El motivo de estar encadenado aquí con una huelga de hambre que llevo dos días sin comer es por el motivo que la empresa CB3, que es una empresa privada, me debe una liquidación de siete meses y unas vigilancias equivalen a 200 mil pesos. A mis compañeros le pagaron los turnos el 22 de diciembre y a mí me dejaron por fuera. He hablado de una una y otra manera y nunca me han resultado. Entonces me tocó tomar estas acciones pacíficamente para que me escuchen. Tanto como a mí como a otros seis compañeros nos deben la liquidación y siempre nos están esbananeando. Disculpe la palabra. Quisiera que me solucionaran o qué vamos a hacer porque la verdad ni a la personería le están haciendo caso, o sea que están tomando la autoridad como si no fuera. Los descontratistas esperan que la empresa les resuelva y les paga antes del próximo lunes. Reincorporados de Tuluá fueron incentivados con elementos y herramientas para que sean productivos en el propósito de continuar con los beneficios del acuerdo de paz y el postconflicto. Con la entrega de equipos agrícolas a campesinos y reincorporados de las FARC, el convenio Gobernación del Valle a través de la Secretaría de Paz y el PNUD fortalecieron los proyectos productivos en las montañas de Tuluá, lo cual hace parte de la estrategia de la construcción de paz territorial en el departamento. Esta es una muestra importante a destacar, es un símbolo de la reconciliación nacional lo que está pasando aquí en este territorio. Nos pudimos juntar todos y estamos construyendo paz y seguiremos adelante contra viento y marea. El proyecto de paz territorial en el Valle del Cauca está dando resultados positivos. Las beneficiadas son 66 familias de campesinos y reincorporados de las FARC que emprendieron proyectos productivos conjuntamente. Nosotros como reincorporados hemos venido trabajando lo que es el proyecto productivo de lo que es el café, la comercialización del café, porque como nosotros no tenemos las tierras, pero entonces estamos ayudando en la comercialización del café. Se va a fortalecer lo que es el café, otros cultivos como el lulo, alberja, fríjol y tomate de árbol. Estamos entregando unos equipos como fumigadoras, palas, ahulladores, para que ellos en sus labores diarias tengan como herramientas para mejorar sus capacidades. Igualmente estamos entregando en la parte organizativa, unos equipos ya de laboratorio. Estos proyectos productivos que hacen parte de la estrategia de paz territorial liderada por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, cuenta con el apoyo de la misión de verificación de la ONU y de la Fundación Paso Colombia. Hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, el colonel Olesquenio Flores trae un líder espiritual para hablar sobre un tema muy importante de valores y principios. Hermanito Elisquenio, buenos días. Hola padre, bendición que lo trae por aquí. A ver hermanito para usted y toda su institución. Gracias padre, muchas gracias. Gracias hermanito, porque todavía hay gente que está conversando con los valores, los principios, hermanito. Eso, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, solidaridad, esos valores hermosos hermanito. Por favor, dígamosle a la gente cómo podemos seguir haciendo para fortalecerlos hermanito. Así es, muy bien, así como lo dice el padre Pepe, nosotros tenemos que tener claro que los valores se enseñan en la casa, que los valores nacen desde papá y mamá, papitos. No se les olvide enseñarles a sus hijos el respeto por ustedes y por sus semejantes. El amor a los niños no es dejarlos hacer cualquier cosa, lo que ellos quieran. Corregir también es amor, por supuesto, una corrección cariñosa, una corrección amable. Pero los valores, que menciona bien nuestro padre Pepe, tienen que ver con el hogar. De ahí los maestros que tienen la responsabilidad de educar, sobre todo de ayudar a seguir fortaleciendo los valores que vienen de la casa. Y después venimos nosotros como sociedad, las autoridades, los amigos de la iglesia, las alcaldías. Todos nosotros tenemos que comprometernos a que nuestros niños sigan creciendo en valores para tener una sociedad mejor, padre. Hermanito Lisquenio, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero respetaré hasta la muerte tu derecho a decirlo. La tolerancia, hermoso, ¿cierto? Hay que fortalecerlo en nuestra sociedad. ¿Qué opina, señor? ¿Qué opina, hermanito? Eso está muy bien. Habitualmente la violencia es la manifestación máxima de la ignorancia. Y la intolerancia habitualmente es la manifestación máxima de la falta de valores y de principios. Nuestra sociedad como tal tiene que orientarse a ser tolerante y a ser respetuosa. Mire usted que cada persona que muere en las calles de nuestro país es una familia que pierde a un ser querido. Nosotros debemos de trabajar por la tolerancia, por el respeto a la vida y sobre todo por valores y principios que nos ayuden a ser una mejor sociedad, padre. Tenemos que mejorar como sociedad. Lo más importante es que el temor por Dios sigue existiendo. Amén. ¡Qué bonito, ¿cierto? Muy bien. Y no solamente eso, sino el respeto por las leyes, el respeto por la autoridad y sobre todo, nenes, niños, el respeto por papito y mamita, que son los que tienen la responsabilidad del cuidado de todos nuestros niños y niñas en casa. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y este mensaje es para todos. Una feliz tarde. Que Dios bendiga a toda nuestra comunidad. Nos vamos a una pausa comercial. El regreso espere más información. ¡Vamos! ¡Vamos para Río Frío! ¡Dónde maravilla! ¡Playa, brisa y río! ¡Disfrute de un espectacular fiambre campesino! ¡Sancocho de gallina en fogón de leña! ¡Salida a Salónica! ¡Allá nos vemos! ¡Dónde maravilla! ¡Todos los domingos, viejoteca! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Dónde maravilla! ¡Nos vemos! ¡Playa, brisa y río! Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos... ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá, o en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, ¡los esperamos! ¡Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados! ¡Venga, ahorita vámonos a la granja! Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. ¡Venga, la leche es óptima, es de alta calidad! ¡Ahorita vamos a nuestro punto de venta! ¡Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato! ¡Ya estamos en nuestro punto de venta! ¡Aquí, la leche! ¡1,500 pesitos! ¡Esto es precio de locura! ¡Venga, me encanta! La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad. Y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com 10% de descuento Sí, 10% de descuento O yo bien, 10% de descuento Cancelando en febrero su impuesto predial unificado Los comerciantes que paguen este mes su impuesto de industria y comercio Obtendrán el 9% de descuento Ahorre dinero Y ayúdenos para que el cambio en Tuluá siga su marcha Tuluá enamora Gustavo Vélez Román, alcalde municipal Ahí viene Cate, que vergüenza Ay André, todavía con esas gafas remendadas Vamos para donde los profesionales En óptica de luz, contamos con tecnología de punta De la mano del mejor personal capacitado en alta calidad Para el asesoramiento de sus gafas Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler Que realiza mediciones de forma rápida y precisa Óptica de luz me encanta Y el examen es gratis Gracias por seguir con nosotros La Alameda del río Tuluá Con senderos peatonales, zona gastronómica de descanso y vista al río Es el nuevo espacio que entregará próximamente a los tulueños La gobernadora Dilian Francisca Toro Y que es considerada una obra importante para la economía Alrededor del turismo y la generación de ingresos La obra comprende los pavimentos del costado occidental entre las carreras 28 y calles 27 y 34 Son siete cuadras aproximadamente que conllevan la construcción de pavimentos en concreto Andenes y senderos peatonales Y la construcción de un puente peatonal que atraviesa el río Esta obra se encuentra ya en un gran avance La inversión es de alrededor de 3.800 millones Para el embellecimiento de la margen occidental del río Tuluá El puente ya ha sido prefabricado Y ya próximamente se iniciará su instalación Ya que se hicieron los caizos correspondientes como parte de la estructura Tenemos un plan de contingencia para entregar rápidamente esta obra Ya que la gente y la alcaldía están reclamando rápidamente la movilidad de este sector Aspiramos que en mes y medio ya podamos concluir y entregar esta obra Tan importante para el desarrollo urbanístico y turístico del municipio de Tuluá Con recursos de la gobernación a la media del río Tuluá Que realiza el consorcio a la media de 2018 Tendrá además puente peatonal de 34 metros de largo Sobre la calle 31 Que cruza hasta la avenida Gaitán Con un ancho de 3 metros El cual ya ha sido prefabricado y próximamente se iniciará su instalación La captura de tres personas dedicadas al porte ilegal de armas y estupefacientes En Palmira y Candelaria Hacen parte de nuestro panorama judicial de hoy Tres hombres de 35, 25 y 42 años de edad Fueron capturados por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego Municiones y explosivos Tráfico, fabricación y porte de estupefacientes En registro de allanamiento Una vivienda ubicada en la urbanización Ciudad del Campo Corregimiento de la Dolores A quienes se les halló en su poder un revólver calibre 38 marca Scorpio Con siete cartuchos para el mismo Una granada de fragmentación 47 dosis de clorhidrato de cocaína Y dinero en efectivo por la suma de 1.800.000 pesos Al parecer producto de la venta y comercialización de alucinógenos en el sector Dos de los capturados tienen registros por los delitos de hurto calificado Porte ilegal de armas de fuego Y violencia intrafamiliar Por hechos ocurridos en años anteriores Acervo judicial que fue aportado en la audiencia de control de garantías A estas personas se les hallaron en su poder armas de fuego Una granada de fragmentación Así como varias dosis de estupefacientes Y dinero producto del tráfico de estupefacientes Con esto la Policía Nacional Y con alianza de las redes de comunicación estratégica Así como las redes de ciudadanos Que nos ayudan Con información valiosa Se pudo lograr este objetivo De poder desarticular este grupo Que operaba en esta parte De la ciudad de Palmira Especialmente Ciudad del Campo La Policía Nacional Pues sigue atenta a los llamados de la comunidad Para seguir combatiendo frontalmente El delito de la venta y tráfico de estupefacientes En operativo realizados en los corregimientos de Villacorgona Y el Triple en Candelaria Fueron capturados alias Jason y el Zarco Por parte de la Interpol La Cipol Y la Fiscalía General de la Nación También fue capturado el edén A quien se le encontró 100 dosis de marihuana Y una gramera En el allanamiento realizado en el callejón Las Peñas Casa 150 Al corregimiento Villagorgona Se encontraron también 52 tarjetas Sin card de Movistar 953 gramos de clorhidrato de cocaína Dividido en 212 dosis 4.591 gramos de marihuana empacados Y 1.380 dosis 3 básculas o gramera 200.000 pesos en efectivo 7 máquinas para hacer cigarrillos de marihuana 1 máquina para tallar marihuana 23 paquetes de envolturas para cigarrillo De igual manera Se logró la incautación de armas de fabricación artesanal Armas de fuego Y así como elementos de uso privativo De las fuerzas militares La Fuerza Naval del Pacífico Desmanteló una banda dedicada A la contaminación de contenedores Con los alcaloides En el puerto de Buenaventura En una operación coordinada Entre la Armada Nacional Y la Fiscalía General de la Nación Se llevó a cabo la captura simultánea De cuatro presuntos integrantes De una organización al servicio al narcotráfico Dedicados desde hace más de tres años A la contaminación de contenedores Con sustancias ilícitas En las instalaciones portuarias De Buenaventura En el departamento del Valle del Cauca Estos individuos Que tenían orden de captura Por el delito de concierto Para delinquir agravado Y fabricación Tráfico Y porte de estupefacientes Se encargaban de establecer Coordinaciones de seguridad Y andamiaje logístico Para ingresar los estupefacientes A las instalaciones portuarias Que posteriormente Eran transportados En contenedores Que tenían como destino Países de Centroamérica México y Europa Con estas capturas Que hace la Armada Nacional Afecta el narcotráfico Y afecta una estructura Que como lo manifesté anteriormente Estaba bastante especializada En contaminar carga Que ingresaba A las instalaciones portuarias ¿Cómo era El modo superambiente Bueno Había gente especialista En aires acondicionados Había gente especialista En la carga Entonces buscaban Los sitios Que usualmente Contienen maquinaria Contienen ciertos equipos Que son de difícil acceso Y ahí introducían El alcaloide Pues para que fuera Transportado De una manera Sapercibida Hacia el exterior del país Bueno Las capturas se dan Gracias a la colaboración De la ciudadanía La participación efectiva De la información De la Fiscalía Nacional De la Nación Y pues el seguimiento Que hacen las unidades De la Armada A esta estructura Ya es un trabajo De más de seis meses Y pues se pudieron Maternecer las capturas El día de hoy Pues acuerdo A lo que Que nosotros Pudimos establecer En cada oportunidad Que se contaminaba Un contenedor Aproximadamente Se podría estar hablando De unos cuatrocientos kilos De alcaloide Entonces Pues acuerdo A lo que se ha hecho Pues esta gente Llevaba bastante tiempo En esta organización Entonces podemos estar hablando De cerca De más de una tonelada De cocaína Que se movió Con esta modalidad Bueno No, no La seguridad De los puertos Digamos Internamente Es una seguridad Muy buena La ejerce La Policía Nacional Pero La labor De la gente Que trate De contaminar La carga Se está enfocando Hacia la parte De afuera Entonces Ahí es donde Nosotros tenemos La fortaleza De hacer los Seguimientos Hacer las labores De inteligencia Pues para Tratar de neutralizar Todas las actividades Que traten De contaminar La carga Y que vayan En detrimento Del buen nombre Del puerto Buenaventura Con esta escapitura La Armada Nacional Da un importante golpe A las organizaciones Narcotraficantes Que hacen uso De las instalaciones Portuarias En el Pacífico Colombiano Para transportar Alcaloide De diferentes países Ratificando su compromiso Para proteger Las líneas de comercio Marítimo Internacional La gobernación Del valle Apalancará Con recursos De la malla Vial Dos billones De pesos Para culminar El tramo Buga Buenaventura El anuncio Lo hizo Durante la directiva Del comité Integral del Valle Del Cauca La gobernadora Delian Francisca Toro Torres Según la mandataria Esta aporta El departamento Que sacrifica La inversión En otros proyectos Permitirá darle Vía a este Corredor Del comercio Internacional Que se encontraba Desfinanciado Que si no Hubiéramos puesto Nosotros El trabajo Y el acelerador Para que El ANI Pudiera estructurar La terminación De la Vía Buenaventura No tendríamos nada Pues por lo menos Ahora Ya nos dicen Que en mayo Del año próximo Se saca la licitación Y duraría Más o menos Cinco años La construcción La terminación Pues de la Vía Buga Buenaventura Además Se están utilizando Dos billones de pesos De la malla vial Del Valle del Cauca O sea que nosotros Tenemos unas obras Priorizadas En la malla vial Que son La depresión De Zameco La vía Hacia Jamundí La prolongación De la ciudad De Cali Hasta Jamundí La intercepción Que se va a hacer En Palmira La vía Cali Cali Candelaria La antigua Y todas esas obras Íbamos a hacer Mucho más obras Pero tuvimos que Disminuir las obras Del departamento Por la malla vial Para poder dar Esos dos billones Y que pudiera hacer Cierre financiero Y que se pueda abrir La licitación El próximo año Que era lo que Estábamos diciendo Denos cronogramas Porque sin cronogramas Nos vamos a quedar Aquí toda la vida O sea que el Valle Va a colocar Dos billones De pesos Dos billones Vamos a colocar Nosotros de malla vial Para esa vía Lo que pasa es que Esa vía Vale pues mucho más La terminación Vale más o menos Siete billones De pesos Entonces nosotros Daríamos dos billones Van a colocar Otro peaje En Calima Entonces eso Se va a recolectar Otros recursos Para poder terminar Y darle cierre financiero A la obra O sea y la nueva Malla vial ¿Cuáles van a ser Las obras priorizadas? Bueno las obras priorizadas Son la prolongación De la ciudad de Cali Estajamundí En una sola calzada Pero se van a comprar Todos los predios Y todos los diseños De la proyección futura A doble calzada La gobernadora Del Valle del Cauca Insistió en la necesidad De la culminación De esta obra Que según cifras De la ANI Tiene 111 kilómetros De los cuales faltan Por terminar 44 kilómetros En un video Aficionado Quedó grabado El fuerte vendaval Que se registró En la tarde De este miércoles En el municipio De Caicedonia Se presentaron Varias casas Destechadas Pues el aguacero Se prolongó Por más de dos horas No hubo lesionados Nos vamos a una nueva Pausa comercial Al regreso Espere más información Májava Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar De arroz Voy a invitar A los amigos Que han viajado Conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez Los voy a invitar A mi país País bello Maravilloso En historia Y religión Turquía Oh Que lindo Consulta mis planes Llamando A mi lulular Al 315 536 815 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quien soy yo Terminal de Biblios y Aluminios Es una empresa turueña Con 35 años de experiencia Mejorando y embelleciendo Las fachadas E interiores de casas Oficinas Fincas Somos distribuidores Mayoristas De aluminio Vidrio Policarbonato Acrílico PVC Y accesorios En nuestro amplio portafolio Encontrarás cielos falsos Como el PVC Y copor Estructuras en policarbonato Alveolar Fachadas Y divisiones En vidrio De seguridad Invitamos a los vidrieros Aluminieros Arquitectos Ingenieros Y maestros De obras A que nos visiten En la calle 27 Número 18 A10 En Tuluá Valle Vicola Piensa en grande Disfruta y refrescate Con sus variadas Presentaciones Y sabores Agua cielo Eleva tu vida Si frut Atrévete Es por Ed La vida es un deporte Contáctenos en la ciudad De Tuluá Parque Industrial Bodega E10 Correo Servicio El cliente Arroba Barrios Isia Punto com O al teléfono 225 2581 Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio Domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224 0536 Y 225 8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa Con un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos nos encanta Gracias por seguir con nosotros El gobierno departamental A través de la Secretaría de Salud Está haciendo un llamado A los vallecaucanos Que no se encuentran Afiliados al sistema De seguridad social En salud Para que acudan A las EPS Habilitadas Y realicen este trámite Que les permitirá El acceso A los servicios Del plan De beneficios En salud Tenemos como meta Terminar el gobierno Con más de los 98% De la población Del departamento Del Valle del Cauca Siendo parte Del sistema general De seguridad social Hoy hay 500 mil Vallecaucanos Y 55 mil Venezolanos Que están en proceso De afiliarse Todas las personas Que en el Valle del Cauca Estén categorizadas En CISBEN 1 y 2 Deben tener Un administrador De plan de beneficios Una EPS Y todas las personas Que tengan De algún modo Vinculación laboral Deben estar En el régimen Contributivo Los patrones De las empleadas Del servicio doméstico De los conductores De los mensajeros De los agregados De las fincas Deben estar afiliados Al sistema general De seguridad social Se trata de garantizar La protección en salud Ya sea en el régimen Subsidiado o contributivo Las empleadas Del servicio doméstico De los conductores De los mensajeros De los agregados De finca Deben estar afiliados Al sistema De seguridad social Por ejemplo Quien se encuentre En el CISBEN 1 y 2 Y logre un trabajo temporal Este podrá pasar Al régimen contributivo En salud Y cuando cese Su vinculación laboral Regresará al régimen Subsidiado Eso se llama Eso se llama la portabilidad Toda persona Que ya ha sido identificada Volverá al régimen Subsidiado Al terminar su trabajo Y toda persona Que tenga Vinculación laboral Que tenga un patrón Que pague un salario Tiene la obligación De pagar El sistema general De seguridad social Y llevar sus empleados Al régimen contributivo Cuando se acabe El trabajo Se regresará Al régimen Subsidiado Y tenemos un número Muy importante De personas Del estrato 3 y 4 De la población Que todavía no Están en el régimen Contributivo Es un deber Afiliarse al sistema General de seguridad social Para tener el derecho De la salud integral Y adicionalmente Cuando las familias Tienen hijos Y tienen padres mayores Sin afiliar Pueden afiliarlos Pagando un complemento De su afiliación O afiliándolos Como independientes Los papás Y los niños Deben estar En el sistema General de seguridad social Por nuestra tranquilidad Y por la salud De ellos En el Valle del Cauca 2 millones 480 mil 753 personas Hacen parte del régimen Contributivo Y 1 millón 737 mil 896 Del subsidiado Siguen las denuncias Contra las EPS Tenemos dos casos El primero de ellos Un paciente De Asmed Salud Que necesita Que le cumplan Con el tratamiento integral Alexander es un hombre De 41 años Quien padece Una esclerosis difusa Que dependiendo Su complicación Puede llegar a afectar Diferentes tejidos Y órganos del cuerpo Su esposa Adriana Guerrero Quien también padece Diferentes complicaciones En su cuerpo Denunció ante las cámaras De CNS Noticias La negligencia En atención Que viene presentando La EPS Asmed Salud La EPS Que nosotros tenemos Es subsidiada Se llama Asmed Salud El problema Ha sido De que Cada que ellos No le pagan A alguna entidad Por decir El júnker Por decir La droguería Ellos dejan De pagarles Y al transporte Entonces Todo se detiene Pero él es un paciente De alto riesgo Que debe tomar Su medicación Para su disfagia Para poder que respire Y el medicamento Principal Se llama Rilutec En octubre Del año pasado Le tocaba Su medicación El Cinco Pasó Cinco Pasó Pasó Todo el mes de octubre Se quedó Sin Rilutec Paclofeno Lírica Y sin Algen Todos estos medicamentos Son indispensables Para él Porque es una Enfermedad huérfana Y es una enfermedad Poco tratable Y Volví y llevé Él tiene un paquete Integral Por juzgado Donde tiene derecho A absolutamente todo Y no se lo No se lo han querido Cumplir Sino por partes Por falta de pago De ese EPS A ciertas entidades Todas las cosas Se detienen En el mes de diciembre También fue un problema Porque corren las fechas Es un medicamento Que tiene que ser Dos veces al día Y apenas trae 56 comprimidos Cada que le detienen Siete días Es un paciente Que se queda Siete días Con su medicamento Principal Que se llama Rilutec Malos del espastismo Y no ha sido fácil O sea Incidente de desacato Les mandan Casa por cárcel Les mandan A pagar una multa Y pues No se si la paguen No se si cumplan Las leyes Ante esta problemática Adriana se ha pronunciado Con tutelas Llamadas Y correos electrónicos De los cuales Las respuestas Han sido nulas O inconclusas Yo he llamado A la super salud Siempre colocan Un radicado Creo que ellos Mandan un correo Pero realmente No se que pasa O sea Yo le dan la disculpa De que no tienen Contratación con la droguería Pero no explican Que la falta de pago De ellos a la droguería Ellos ciertas veces Es ahora último Que ha sucedido Porque Siempre le entregan Su medicación Y todo Y no se que pasa Con Asmed Salud Que deja de hacer Los pagos Y pues repercute En el paciente Y este es un paciente De alto riesgo La esposa de Alexander Hace un llamado A la EPS Asmed Salud Para que respondan Prontamente Ya que teme Por la salud De su esposo Que de pronto Respeten La calidad de vida De una persona Con una enfermedad Tan grave No creo que mi esposo Sea el único Y que tenemos Derecho a la vida Y a tener una vida digna No se si cumplen Las sentencias Que les dan De incidentes De desacato De lo de la casa Por cárcel Y lo de las multas Porque yo creo que Todos son papeles Que se los lleva el viento No se He luchado contra todo Y no ha sido fácil Y creo que tiene derecho A tener una vida digna La muerte en mi vida Las esperanzas De esta pareja Son altas Pues esperan lograr Sobrepasar las pruebas Que les impone la vida El siguiente caso Es una denuncia Contra Insanar Ya que La falta de atención Oportuna Perjudica la salud De una mujer Luz Dari Es un adulta mayor Que padece Artrosis severa De cadera Y osteomielitis Crónica avanzada Diagnóstico Que la ha llevado A utilizar un caminador Dice que durante Su enfermedad Ha tenido que luchar Para que su EPS En Sanar Le cumpla sus derechos El diagnóstico Que tengo De la enfermedad Es Atrosis severa De cadera Y osteomielitis Crónica Demasiado Ya ha avanzado Porque ya han transcurrido Más de 5 años De que estoy padeciendo De esa enfermedad De esas dos enfermedades Juntas Esas son Enfermedades Que van dentro Del tétano La carne Y el hueso Esa enfermedad No se la desea A una nadie Porque si así El cáncer Debe ser muy horrible Entonces vengo Por aquí A molestarlos Porque ya tengo Tres tutelas Hacia Sanal Porque me han negado Todos los derechos De la salud Siendo yo desplazada Minos válida De la tercera edad Vivo de la caridad De la gente Porque no tengo Otro recurso La primera tutela La metí El 26 de mayo Metieron desacato Me fallaron Porque hasta ahora No me han entregado Sino nueve meses Dos veces el medicamento Después viendo Que me estaban negando Los derechos La ida a una clínica De un especialista En calidad A un infectólogo O una revaloración De invalidez Viendo que me la negaron Pasé al suelgado Primero Penal municipal El 14 de noviembre También metió Un desacato Y también me negaron Los derechos Tanto del medicamento Como la envío Para Cali Para un nivel 4 Después por último Viéndome yo tan enferma Y que estaba negando Todos mis derechos Podía perder De estar la vida Acudí al juzgado Por medio de la personería Municipal Sabiendo que yo Se desplazaba Me apoyó El abogado De allá Y me mandó Para el juzgado Quinto Civil municipal Y metió Otra tutela El 31 de enero La llevé El 31 de enero Y me dijeron Que no Que no la podía Después de que Llevé la sentencia Antes de ella Dijeron que viniera El miércoles Para viajar El jueves Para Cali Y a las 3 de la tarde Para la clínica San Fernando Para que me vea Un infectólogo Y me haga una revaloración De invalidez Porque estoy muy enferma Me negaron Tanto el transporte Para Cali Como el medicamento He ido 14 veces A la farmacia De Sanal Y siempre me dicen La gobernación No ha dado la orden Entonces por eso Yo digo Que pasa con la gobernadora Que tampoco ha colaborado Ni con el medicamento Siendo yo desplazada Minus válida No tengo otro medio No es la caridad De la gente Y sin medicamento Y sin salud Acude el corazón De ustedes A ver que pueden Hacer por mí Las respuestas Ante los diferentes Llamados realizados Ante la EPS Han sido nulas Pues ella recalca En sus palabras Cada una de las contestaciones Que ha tenido Ellos me dicen No tengo la culpa Tiene que esperar Usted verá Si espera o no espera Nosotros no podemos hacer nada Estén pasando por aquí Y eso es lo que me responden siempre Y ya estoy cansada De esperar Porque estoy muy mala De salud En ese momento Estoy con mucha fiebre Y no sé qué hacer Luz Dari Deja un mensaje A la EPS En Sanar Con la esperanza De que le den Una pronta solución A su problema ¿Por qué Le niegan la salud A quien la necesita? ¿Por qué a otras personas Que no están tan mal De salud como yo? ¿Por qué si le responden? Y porque a mí me han negado Todos los derechos Y yo tengo constancia De todo eso A los tres juzgados Que ha acudido Y se han burlado Los derechos Tanto del juzgado Como de mí Que estoy casi Perdiendo cada día Mala salud Y de pronto Perder la vida Sin poder Hacer nada Ni que sanar Ni la gobernación Haga nada por mí Esta mujer Necesita una respuesta Positiva Ya que debe viajar A la ciudad de Cali Donde debe visitar Un especialista Quien sería de gran ayuda Para el tratamiento De su enfermedad A continuación Los indicadores económicos En CNS Noticias Nos vamos a una nueva Pausa comercial Al regreso Esperia JJ Peñaranda Con toda la información Deportiva Afiliado con Fenalco Valle de la Gente Te esperamos Este domingo 16 de febrero En el Club Colonial Para que vivas Junto a tu familia De estaciones de juegos Para niños Stand de fotografías Rifas Concursos Inflables Y la obra de teatro infantil Arcadia Descarga tus boletas En eventos En eventosdelagente.confenalcovalle.com.co Eventos sin costo Para afiliados A Confenalco Valle Categoría A y B Recuerda Este domingo 16 de febrero En el Club Colonial Desde las 10 de la mañana Construir una solución Nunca ha sido tan fácil Ahora Bodega Kelly Vanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía E hijos En el cual Contamos con Argos La mejor marca De cemento gris General cemento estructural Cemento blanco Coman postería Despachos al centro Y norte del Valle del Cauca No dejes que solo sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía E hijos En lo bonito y barato Surtitex Tiene su ropa En Surtitex Tuluá Tenemos todos los uniformes De los colegios públicos De Tuluá Además Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Y mucho más Para que regreses al colegio Y lo mejor Nuestros precios De temporada escolar Surtitex Tuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tienes ropa Almacen Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacen Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224-2680 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Ahora vamos con los deportes El presidente ejecutivo del Cortulóa Oscar Arturo Martán En diálogo con CNS Noticias Con todos los principales retos que tiene el equipo corazón De cara al año 2019 Con la informalidad que le caracteriza al presidente ejecutivo de Cortulóa Oscar Arturo Martán Tiene claros los objetivos del equipo corazón para este año Pues hay mucho camino por recorrer para avanzar y lograrlos Aspiramos a seguir construyendo más Esto no para Siempre hay algo más por hacer Siempre hay nuevos jugadores por potenciar Entonces Poco a poco vamos construyendo Ya tenemos la sede Que es donde estamos Ya es propiedad de Cortulóa Esperamos hacer las construcciones Para albergar a los jugadores Tanto al equipo profesional Como a las categorías sub 13, sub 15 Sub 17 y sub 20 Que tenemos compitiendo a nivel nacional Queremos conseguir más títulos Ya tenemos el de la sub 20 Ya tenemos el de la sub 17 Falta el de la sub 15 Fuimos subcampeones nacional el año pasado Sub 13 vamos a arrancar este año Esperamos conseguir esos títulos Y obviamente títulos en la profesional Que es lo que nos pone en el radar más Y bueno, lograr el ascenso Que es fundamental Y sostener la categoría Y seguir trabajando en esa dinámica De promocionar jugadores jóvenes De la zona Desde todo el país Y no sé Volveron a libertadores Y aspirar a más La entrevista completa Al presidente ejecutivo de Cortulóa Usted la verá este sábado A las 8 de la noche En el personaje de la semana De CNC Noticias El alcalde de Río Frío Pía Francisco Javier Álvarez Entregó uniformes A los jóvenes Que practican Judo Jadkido Y taekwondo Para fortalecer su práctica En ese municipio Ante la importancia De fortalecer el deporte En nuevas disciplinas El gobierno de Pía Francisco Javier Álvarez A través de la Secretaría de Salud Recreación y Deporte Implementó por primera vez Las artes marciales Un deporte que encontró En este municipio Grandes talentos Pues a la fecha Los jóvenes representantes Han dejado en alto El nombre de Río Frío En los diferentes encuentros regionales Bueno La administración municipal En la vez De nuestro alcalde Pía Francisco Javier Álvarez Inició el año pasado Un proceso formativo En unas disciplinas de combate Hemos venido apoyando Con un monitor de deporte En la disciplina de Judo Y también nos solicitaron La participación De unos deportistas En Jadkido Deportes En Jadkido Estos deportes Pues son deportes nuevos En el municipio Que queremos promocionar Que queremos incentivar Donde ya hay un semillero Y donde ya vienen entrenando Y con motivo De la próxima participación En los cuerpos departamentales Donde participarán Teporcesa En estas disciplinas Pues el alcalde Dispuso unos recursos Para poder dotarlos A ellos De sus respectivos Uniformes Como son Los Judo Y los trajes De Jadkido Y de Jadkido Con esto pues Obviamente Seguimos comentando El deporte Seguimos Participando En los cuerpos departamentales Y que nuestros jóvenes Que se sientan apoyados Por la administración municipal Queremos invitar A los padres de familia Para que motiven A sus hijos Para que En estos espacios Que ellos tienen Después de que salen De clase Se ven Cubren A estas disciplinas Deportivas Es una disciplina Que ha traído Muchos triunfos A las diferentes Selecciones De Colombia Tenemos ayuda Alvear Posiblemente La tengamos Acá Río Frío Este año En un festival Que es donde Va a participar El municipio Y esperamos Que más niños Se inscriban En las diferentes Disciplinas De Judo Tejón Y Jaquido Y que el municipio Siga apoyando El deporte Para incentivar A los jóvenes El alcalde Hizo entrega De una importante Dotación deportiva Principalmente Uniformes de combate Por su parte Los jóvenes Manifestaron Entera gratitud Pues afirmaron Que las artes marciales Han cambiado su vida Significativamente Y a alejarlos De flagelos Como la drogadicción Finalmente La Secretaría De Salud Recreación Y Deporte Isabel Cristina Benítez Invitó a niños Jóvenes Y adultos A practicar Judo Hapkido Y tecondo De lunes a viernes A partir de las 6 de la tarde En el Colegio Primitivo Crespo De Río Frío El skate Es una de las modalidades Deportivas Que ha empezado A tomar protagonismo En los municipios Los cuales También están A la espera De una nueva pista Que avanza En gran medida La directora Del INDER Carol Verón Habló En CNC Se ejecutan En la pista De BMX Deporte Que se ha tomado Diferentes escenarios Culturales En Tuluá Muy contentos Completamente De hacer parte De esta realidad De sueño Son más de Conversando Con Brian De 30 años Esperando Este espacio Para ellos Que lo venían Pidiendo a gritos Una propuesta Del alcalde En su proyecto En su plan De trabajo Cuando presentó Su nombre A la postulación De la alcaldía Y está cumpliendo Hoy su plan De gobierno Su plan De desarrollo Nos sentimos Muy contentos De poder Entregar Este espacio Muy próximamente También estaremos Haciendo la respectiva Entrega Un par de Mesecitos Más Y bueno A que se lo disfruten Hasta el momento El balance Es positivo Pues se espera Que en aproximadamente Dos meses Se haga entrega De esta obra Que será conocida Como skate park Para la práctica Adecuada De deportes En patineta Patines Y bicicleta El equipo El equipo De fútbol De discapacidad Cognitiva Se prepara Para obtener La victoria En las justas Departamentales 2019 El monitor De fútbol Sala De discapacidad Cognitiva Edilberto Díaz Y Guita Contó en CNS Noticias La manera En que se viene Preparando Este equipo Que espera Sobresalir En las próximas Justas Departamentales Las cuales Se cumplen A mitad Del presente Año A ver En este momento Nos encontramos Con el grupo Discapacidad Intelectual O cognitiva Que se viene Preparando Para las justas Deportivas Departamentales Que se realizan Ahora en el mes De julio Agosto Con la sede En Buenaventura Hay que ustedes Por ejemplo Para nosotros En discapacidad Auditiva Y cognitiva Es en la ciudad De Jumbo Entonces nos venimos Preparando De la mejor manera Consolidando Los diferentes grupos Para este evento Y poder hacer Partícipes Y seguir Compitiendo En este programa El monitor Hace referencia A las habilidades Con las que cuenta Cada uno De los integrantes De este equipo Ya que se caracteriza Por ser jóvenes Con gran dedicación Por el deporte Claro Es de Resaltar El esfuerzo La dedicación De muchos De ellos Todos Todos vienen Con esa voluntad De participar En si el programa Del instituto Es vincularlos A ellos Este programa De inclusión Y poco a poco Hemos ido Detectando Sus talentos En estos muchachos Y darles la oportunidad De que puedan participar En los diferentes Deportes Y las diferentes Justas deportivas Que se realizan En el municipio A nivel departamental O nacional Edilberto Díaz Invita a la comunidad Tulueña Y sus alrededores Para que se acerquen A los diferentes Programas Que ofrece El Inder Con el fin De generar Inclusión En el deporte Con respecto A los diferentes Tipos De discapacidad A ver si es importante Eso y aprovechar La oportunidad Para hacerle La invitación A todas las personas De nuestro municipio O sus alrededores Que de alguna Otra manera Tengan un familiar O que tengan Alguna discapacidad El instituto Ofrece En sus programas De inclusión Masificación En diferentes Disciplinas deportivas Tenemos Baloncesto adaptado En silla de ruedas Tenemos Fútbol de salón Como te decía Fútbol sala Perdón En discapacidad Auditiva Y cognitiva Tenemos Natación En las diferentes Discapacidades Cognitiva Auditiva Tenemos Fútbol 7 Parálisis Cerebral Tenemos Atletismo Tenemos Ajedrez adaptado Para ciegos También También se venía Trabajando con el grupo Fútbol 5 Para ciegos Y Hay otras Otras disciplinas En las cuales Los chicos Pueden venir A participar No tiene Esto no tiene Ningún costo Es simplemente Arrimarse El Instituto Municipal Del Deporte Averiguar Los horarios Los monitores Y la verdad Que estamos Con todo gusto Para seguir Apoyando La comunidad Y los chicos Que tienen Alguna discapacidad Las expectativas Sobre las justas Departamentales Son altas Y esperan Sobresalir En los diferentes Encuentros Deportivos El senador John Harold Suárez Fue invitado Como conferencista A la Escuela Nacional Del Deporte Donde motivó A los estudiantes A esforzarse Con disciplina Y esfuerzo Veamos El senador John Harold Suárez Vargas Se tituló Como especialista En dirección Y gestión Deportiva Posgrado Que oferta La Facultad De Ciencias Económicas Y de la Administración De la Escuela Nacional Del Deporte Durante su intervención Detalló las claves De su éxito Ligadas a la disciplina El esfuerzo Y la visión Hoy podemos decir Que la Escuela Nacional Del Deporte Es motivo De orgullo De tranquilidad Para Colombia Porque está Brindando egresados De calidad Con formación Integral Personas de bien Que no solamente Llevan el título Sino que también Como persona Valen muchísimo Aquí la universidad Les entrega Un pregrado Ya ustedes De ahí en adelante Definen Deciden Para dónde van Son las metas La conexión personal Con tus estudios O sea Vos también Tienes que saber Si yo me voy a dirigir El caso particular A mí me gustó La función pública Y me gustó La función política Ponerle algo Que uno cree Que no es Y es la pasión Las ganas El deseo No basta solamente Con que te matriculen Y muchas veces No Tienes que ponerle Ganas Deseos Porque si no tienes El deseo Si no tienes Las ganas Es muy complicado Aquí tenemos Los mejores profesores En la Escuela Nacional Del Deporte Hay una muy buena Logística Pero es que Es muy difícil Transmitirte Las ganas El profesor Puede transmitirte Y te transmite El conocimiento Las ganas Todo ese deseo De la pasión No Ponerlo vos O sea Te toca ponerlo Todo se logra Que la decisión La tiene cada uno De ustedes Cada uno De ustedes Sabrá Sus alas Hacia donde Las extiende El congresista Quien fue destacado Por el rector José Fernando Arroyo Como una de las cartas De presentación Más importantes Que tiene la institución Aconsejó A los nuevos estudiantes Y hasta aquí La información deportiva Una pausa Y ya regresamos Hermes Comunicaciones Te invita a ganar dinero extra FlashMovil Nuevo operador telefónico En Colombia Te ofrece ganar dinero De manera independiente Mayor información Al 326884650 3218421734 Hermes Comunicaciones Seguridad Segal Líderes integrando Servicios Informe 225-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio En Materiales y Pintura La 30 Esquina Siempre innovamos Con nuestros productos Ven Renueva tu casa En Navidad Y Año Nuevo Con la calidad De Materiales y Pinturas La 30 Esquina También tenemos Pintura para la industria Automotriz Arquitectónica Vinilos Lacas Esmaltes Poliéster Y Poliuretaño Visítanos en la carrera 30 2060 Celular 316-629-3708 Teléfono 224-5510 Materiales y Pinturas La 30 Esquina Yamento.com ¿Te llegó el Giro ¿En serio? Tan rápido Sí, rapidísimo Y a las manos Correctas Llegará Super Giros Gracias por seguir con nosotros En Buga Se reunieron rectores Y directores De núcleo De los municipios No certificados Del Valle del Cauca Para analizar Varios temas De interés común Principalmente Las matrículas La asistencia De rectores Y directores De núcleo En Buga Fue masiva Muchos de los rectores Nos colaboraron Se trataba Del primer encuentro De directores Docentes De las 149 Instituciones Educativas De los 34 Municipios No certificados Del Valle del Cauca Se abordó Temas administrativos Planta docente Los ajustes Que hay que hacer Los nombramientos Que se vienen Por las renuncias Que se han desarrollado Además De una información Pertinente Frente Al manejo financiero Que hacen los rectores En las instituciones Educativas Se hizo énfasis En la necesidad De promover Las matrículas En cada una De las instituciones Todos sabemos Tiene un déficit Importante Que se debe suplir De este mes Al mes de marzo Cuando el ministerio Hace el corte definitivo Para la asignación De recursos Los rectores Aplaudieron Que este tipo De reuniones Se hagan Para mejorar La calidad educativa Aquí va visualizando Todo el panorama De la educación Del Valle Y es importante Que lo hagan En el inicio Del año escolar Para saber Todas las inquietudes Muy oportuno Muy pertinente Pues se trata De dar directrices Claras Para iniciar El año electivo 2019 Con temas Muy álgidos De gran importancia Para mejorar La calidad educativa En nuestro departamento Del Valle del Cauca Son el canal Más efectivo De comunicación Con la secretaría En la que podemos Darnos cuenta De cuál es De pronto La postura Y la realidad Vista desde secretaría Y poder al mismo tiempo Nosotros Expresar inquietudes A las autoridades Educativas Del departamento Durante la jornada Se sortearon Equipos tecnológicos Que ayudarán A fortalecer La educación En cada sede De la región Y en Palmira Los estudiantes Hablan inglés Gracias al programa Departamental Go Valle Gracias al programa Go Valle Hemos aprendido inglés Y nos sentimos muy felices Por eso Pues este programa Es muy bueno Y tenemos mejores niveles De inglés De esta forma 400 estudiantes De instituciones educativas De Palmira Están aprendiendo inglés Gracias al programa Go Valle De la gobernación Del Valle Con el acompañamiento De la alcaldía De este municipio Y de verdad Y de verdad Nos sentimos muy contentos De escuchar a los jóvenes Hablando inglés Escucharlos Emocionados Contentos Agradecidos Eso me parece Que es fundamental Pero agradecerle a la gobernadora Porque este programa Ha hecho posible Que mejoremos calidad A nivel del Valle En las pruebas A ver Tenemos el mejor puntaje La gobernadora Del Valle Dilian Francisca Toro Torres Y el alcalde De Palmira Jair Ortega Zamboni Se comprometieron En entregar 400 bicicletas Para que estos jóvenes Se puedan desplazar A su sitio de estudio Donde se ejecuta Este programa Acordamos con Jairo Que él va a dar la mitad Y yo voy a dar la mitad Vamos a dar las 400 bicicletas Para que ellos puedan Tener su transporte Más fácil Con este programa De la gobernación Se busca potenciar A estos 400 estudiantes En habilidades de escucha Lectura Escritura Y habla Para alcanzar Un buen nivel En el dominio Del idioma del inglés Según El marco común Europeo Agradecer a la gobernadora Del Valle Dilian Francisca Toro Por habernos permitido Estar en este programa Y gracias a esto He mejorado mis calificaciones Y por ende Mi rendimiento escolar En el departamento jurídico De la gobernación Del Valle del Cauca Se atendieron Las sentencias de pago A favor del año pasado Fueron 550 personas Las que llegaron A la convocatoria De creedores Del departamento jurídico De la gobernación Del Valle del Cauca El sábado anterior Se busca revisar Y reconocer Pagos A quienes tengan Sentencias a favor Por hechos ocurridos Antes del 15 de mayo De 2012 Estamos organizando Digamos Todas las personas Que tienen esos derechos Y que por alguna razón No han sido pagados Sabemos que son Sentencias Con cierta antigüedad Y por esa razón Dentro del acuerdo A creedores El compromiso De la señora gobernadora En este departamento Estamos haciendo Esta convocatoria Habrá una nueva jornada El próximo sábado 9 de febrero Quienes asistan Tengan en cuenta Los siguientes requisitos Obviamente La cédula de ciudadanía Si tienen sentencia La sentencia autenticada Que se les da En los juzgados Cuando tienen el derecho O el acto administrativo Donde se les haya reconocido Son los datos Pues digamos Más importantes Pero igual En la página web Se encuentra En caso de que haya Fallecimiento Del derecho habiente Pues el tema De la sucesión O de la cónyuge En fin Esos requisitos Vuelvo y les reitero Deben de traerlos Están en la página web Son actividades Que no tienen costo No hay lugar A que haya Ni un solo tramitador La dependencia Directamente Lo estamos haciendo Estamos atendiendo Personalmente A todas las personas Que estén con estos derechos Son cerca de mil sentencias Las que se deben revisar Por el equipo jurídico De la gobernación Del Valle del Cauca Hasta aquí Toda la información En CNC Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNC Tuluá ¡Gracias! ¡Gracias!